Un momento, este es el famoso patrón, el jefe de jefes, el jefe del dominguero Que rollo mi gente, sean bienvenidos a un nuevo video, como lo prometido es deuda Hoy va a tocar una sorpresita, video de moto mi gente, porque ustedes lo pidieron Ya anda haciendo tráfico mijo, ya te andan pitando No pues ni modo, que se esperen tantito La patrón mira, el patrón aquí, mal aparcado Claro, como va por su moto anda bien, bien emocionado, ya va, ya va jefe Aquí parando el tráfico de a patrón eh Un rato no se pasa nada, pensé que en la vuelta por ahí cabe Entonces que show Pues vamos a por unos motitos, tantiquitos, porque nos huele el greñero Eso es todo, eso es todo Todo fue idea del venezolano eh, del vassal El venezolano nos incitó Yo la neta que dije, yo en videos de motos no he grabado nunca Porque a mi las motos como que me dan muchísimo respeto Y son peligrosas, son peligrosas Entonces no sé hasta qué punto sea buena idea que el patrón se agarre una moto Y seguro no se van a agarrar una moto tranquilona Para nada Sorpresita, sorpresita y todo A ver, ya, ya, ya Ya me está diciendo la G1 que nos apretemos los cinturones porque se vienen curvas Pero es que encima el tráfico de Dubai no es para motos Es para ir con la mamalona, con la G1 a gusto, ¿no? La moto también, hay muchos repartidores chicoteados por ahí Uf, estaría bueno haciendo, o me diría haciendo Uber, papi Sería bien Ya lo fui, ya lo fui Pero ahora en Dubai Un rápido delivery acá en Dubai Una moto chingona, no nada En una G-class Bueno, pues vamos a ver ahora si hay opciones, ¿no, papi? Vamos a ver qué hay ¿Qué tiene en mente? No, pues vamos a ver primero qué es lo que hay en el catálogo ahí Hóylo, hóylo Que tiene presupuesto ilimitado, que va a ir a su grupo de Telegram para facturar Y quieren vivir la vida como si cada día fuera sábado Porque ahora es el nuevo saladero Chau, chau Y miren mi gente nomás, ¿a dónde me acaban de traer? Ahora sí, una buena tienda, una buena juguetería donde me trajeron los panas Todo bien Lo mejor es que te traje aquí al gerente, bueno, al promedio de que es ¿Qué es de Colombia? Para que hable español, para que te asesore, perro Lo bueno que hable español, porque ya saben, pues que yo, puro español y a media Pero bueno A ver, dándenos un poquito, ¿no? Bueno, es tu blog, yo no voy a decir nada tú haga, papi Que luego me dicen que tu blog es mío O sea, vinimos a buscar una moto para pasear, para dar la vuelta, pasar el rato A ver que nos muestres un poquito de lo que tiene Y bueno, más que nada, ¿de qué se trata tu taller? Bueno, bienvenidos al paraíso Aquí tenemos tres servicios básicos Servicio, renta y tours Y venta de motos Entonces, cualquier moto que necesiten en Dubái Este es el lugar Y cualquier viaje, yo también lo podemos asesorar Donde quieran ir Aquí hay mucho donde ir en moto Muchas motos de aventura Ya solamente dime qué quieres y con gusto Pues andamos buscando aventura Allá lo acabas de decir, buscamos aventura Para empezar, primero que nada Vamos a cargar por las calles de Dubái ¿Qué tienes para nosotros para que podamos ir a las calles de Dubái a dar la vuelta? Pues les voy a recomendar algo muy cómodo Y genial para Dubái Una GS2023 Estándar, rally Y igual la puede andar perfectamente por todas las partes en Dubái Pero esto tiene que ser un hombretón para poder llevar estas motos Mira, yo tenía una CBR125 Que es relativamente real Pues, o sea, yo nunca he conducido motos Pero hubo una época que conducía Pues me dio para ir a la universidad y el trabajo En Barcelona, como hay mucho tráfico Y era una manual y pues se maquilla súper tocha Y comprar con esto, o sea, tienes que estar bien mamado O sea... No, pasemelo, pasemelo Papá, yo paso Es una moto muy, muy fácil de conducir Es 1250 Tiene 126 ponis Y bueno... No, 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 muy tranquila Van a darse cuenta que la moto es súper sencilla de manejar El problema es que la moto es tranquila, pero el carnal... Ah, despacio, despacio, vamos a andar tranquilo Sí, sí, porque yo sé que va a ir detrás de ti Fuerte, pesado acá Ay, te gustan tanotes, ¿no? Uy, uy, uy... R1 R1 Y Brutalic Me enviaste a Brutalic La Brutalic Para mí es la moto más bonita que aquí Oye, sí, es una chulada, eh Esta perro, lo meto Ok, esto ya me está gustando hasta a mí, eh Mira que yo no soy de motos, pero ya me está gustando Entonces, ¿te vas a animar a irte con nosotros a dar la vuelta? Una y una, pero... Bueno, a lo mejor me pongo de copiloto a dar la vuelta O sea, no me pidas que me agarre otra para hacer carreritas Primero, vamos a dar la vuelta, cálale tu tal Y luego ya me dices, porque... Esa también, esta perra, también me gustaría una de esas Esta chila Y también las modifica, ¿verdad? Esa es la MT, ¿no? Sí, es la MT Y mira, ¿a ti te gustan de estas, no? Esto, papá, es el paraíso Estas son las... Pero ahorita, como vamos a la calle, pues necesitamos una de calle, pero... Mira, una de esas sí te manejo más tranquilona, pero es que eso... De hecho, esas son más violentas Esas en cuanto le das, cuidado Y esas, esas son las que me gustan Bueno, ahorita las vemos, esas son las de arriba Esas son de... Gracias a mí, véanme Esto sí parece, parece de las de pista acá, ¿no? De carreras A ver, a ver Vamos a ver si... ¿Tenimos o no tenemos? No lo sé Primero te quiero ver qué tal, o sea, el gráfico de igual es un desmadre O sea, yo no me... Agárrate, Pancho Vamos a andar jugando carreras con... Con estalagas, con los rápidos Yo manejo la G-Wagon Y te voy escoltando Por supuesto, porque lo vas abajo Pero yo creo que hay que ir a ver las de motocross Las de arriba, claro, son las que quiero ir ahorita me estaba a ver a ver esas Bueno, el video de hoy Nos manejas tú con la G-Wagon Y nosotros con esas Una carrerita Y que nos apoye en el próximo video Tú en la Porsche Y yo en la motocross La de off-road De hecho, aquí el canal también hace rutitas Entonces, si se deja un buen like, que nos vamos a rutitas Eso sería otro videito, yo creo Es nomás unos gotitos Eso me quedaría muy bien Es una perra, las rojas A ver, vamos a ver arriba, a ver qué hay Arriba, sí, eso sí me gusta Eso sí era... Lo mejorcito lo tiene exclusivo Ya guardado arriba, aparte de todo ¿No has pensado por dónde se han subido las motos aquí? Por la escalera Oye, es verdad Subir las motos por las escaleras Y eso está muy pesado ¿Cómo puede ser que esta moto tenga la matrícula de Colombia, papi? Y toda la banderita Y aquí ir a Colombia Encuentro esto misterioso Muy misterioso Bueno, esa moto yo la traje rodando desde Colombia 28 meses, 38 países ¿28 meses? ¿Cuántos años? 28 meses, 2 años y algo ¿2 años manejando moto? Un viaje, uno Un viaje Quiero ser como tú Sí, sin volver a casa Y sin nalgas Y acabó Acabó aquí en Duguay montando su propio taller, ¿eh? Sí, sí Se la rifaste, se la vierte Si hubiese grabado en YouTube Yo creo, dejas un buen like si les gustaría que mandara el monedito por toda Europa Estoy pensando que podríamos hacer una serie El lugar por Colombia A ver, mira, está Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia ¿Qué siguen las fronteritas? Argentina, Chile Uruguay, Venezuela La ciudad del Vaticano Croacia, Paraguay, Panamá ¿No? Se ha recorrido Oye, imagínate que una GoPro Estuvo streameando, papi Imagíname Casquito, GoPro A ver, edición, que me pongan un casquito con una GoPro A mí me emociona mucho la serie Obviamente, yo te voy a dar like y click en la campanita porque ya no me apunta a esta serie Pero si te fijas, mi R8 en el Ferrari Pero me escoltas, me escoltas ahí, acá por cualquier cosa Esa está bonita, para el Junior Esa sí, esa sí te la manejo Esa está de tu tamaño Mira, esta es esta perra, la Kawasaki como las que vimos en el video pasado Pero esto es, esto es del, ¿cómo se llama? La de Enduro, ¿no? Sí La de Enduro, ¿no? No, esta es de Motocross Esta es una Kawasaki KX ¿Cuánto? 450 450 ¿Cuánta queda de desierto? Sí La roja, allá de Enduro Ah, ok, esa es la de Enduro Este es de Motocross Yo digo que ya basta mirar, porque aquí hay demasiado que elegimos Vamos a por un cafecito Y pues vamos a ver qué vamos a ver Bueno, a barras Porque, papi Y a ver, un cafecito Ah, colombiano, ¿no? ¿Eh? Sello rojo, papi Colombiano, con razón las cajitas, ahí traía productos y todo ¿Cómo se dice? De los souvenirs Eso está Entonces, nos tomamos el cafecito Y ahorita veamos KXO ¿Cuál nos van a... ¿Cómo se dice? A facilitar para ir a dar la vuelta Pasa KXO Aquí el que va a pasar trabajo soy yo que voy detrás de este maje Bendiciones Algunos tal vez mueran Pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar Bendiciones Bueno, pues, entonces, ahorita nos vemos a poquito Unos minutos más tarde Mira, mira, ¿qué dice aquí? Dice, dale el arma al diablo Ah, tú fírmale No sé qué dice, pero miente Y para que se pregunte lo que cuesta Aquí están los precios Unos 200 dólares Bueno, 250 al día Papi, déjase un buen like para que esto monetice Porque, desde luego, que sale caro Listo, mi gente Estamos listos para empezar la carrerita que le vamos a hacer al Ferrari ¡Qué rico! Eh, mi compa, pero métele billetes, ¿no? Ahí voy, se me va Esto va a agarrar ventaja Esto va a agarrar ventaja Esto va a agarrar ventaja Ya que vio que casquito y todo Dijo, este cabrón es peligroso Bueno, ya se va a estar sacando Primero, a ver, que tuites que manejas moto Pero, primero, tenemos que checar que porcentaje bonito Taikan por ahí, eh Ahorita les voy a enseñar con cuantas papas es su caldo ¡Aaah, perro! Ya estamos listos, equipados, casquito Esta es la moto que vamos a utilizar el día de hoy Es una BMW GS 1250 1250 1250 R Es bellísimo Pues nada, nos van a explicar más o menos Porque, eh, nunca he agarrado una tan pesada Ya saben, yo puro motocross y motos livianas Entonces, ahorita ya que nos den el tour, el tutorial Eh, y les seguimos grabando el choco Bueno, y aquí estamos Vamos a arrancar a pasear Y a conocer Dubai Bien, todos pilas Ahora ha sido un buen, un buen tourcito por los Emiratos ¡Ay, perro! ¡Ay! ¡No me vayas a matar, perro! ¡Eh, eh, eh! ¡Aguanta, no me la rimes! ¡Ja, ja! ¡Qué pedo! Se tiene el tornillo, camaracito, camaracito ¡Nos van, que galán! ¡Vámonos! Ahora sí, estamos listos Primera experiencia con motos grandes Jamás había agarrado una moto tan pesada Tengo un compa que tiene una Compa Michel, saludos Que nunca me la prestó Pero aquí está Primera vez en Dubai Me acerco para que me escuchen Porque por el ruido ¡No! ¡Qué peligro este par! ¡Suerte! Yo creo que para poderlo disfrutar Hay que ir a los rascacielos, ¿no? Sí, sí Hay que dar la vueltita ya por lo turístico Por lo primordial Exacto, para que se den más voltecilla Yo los voy a estar escoltando en la G-Wagon Nada mal, eh, nada mal Nunca pensé que este momento iba a llegar A ver, un aceleroncito, ¿no? Písale Uy, 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 uy Písame Uy, 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 uy Se cancela, esto saltó, eh ¡Uy! Jajaja 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 Yo voy a quedar sin asistente, eh Yo no sé como de buena idea sea esto Pero para que vean que yo lo apoyo en todas sus locuras Lo importante es que el canal sea feliz Entonces, ah, mano Voy a hacer repartidores de pizza Jajaja ¡Agarra tu perro! Cómo cambia la vida, ¿no? Nada más Ahora sí que he sido galán Llegó la hora de... Vamos a buscar unas lowbuckis, ¿no? Sí Ya es hora de cambiar de... Sí, papi ¿Tú te vienes conmigo? Déjalo ahí Que se diga una rusita Yo voy a caer la cajita este Ah, muy bien, pues Jajaja Ah, perro Bueno, ahí te cabe una, eh Y yo creo que en esa caja te cabe otra Todas cablas No hay otra que hay Ah, ¿y otra ahí? No, manches No, pues entonces, ¿yo cuántas meto aquí? Jajaja Yo ando solo ya Yo ando solo Yo ya no quiero saber nada de ustedes, amigos míos Pero bueno Ado de mí, nada más que chulada Ah, anda bien feliz el perro, eh La verdad que me da gusto De que vaya cumpliendo sus sueños poco a poco Y le eche ganas Porque la verdad que... Pues le ha trabajado duro sus meses Para poderse permitir Eh, pues esa motillo Aunque es alquilada Pero al alquilarla Pues no lo hace yo nada varado Y el próximo paso Efectivamente va a ser, pues que Que el carnal la compre, ¿no? Entonces, pues me da gusto Pero sí, papi Aquí andamos Ahí seguramente Por la calle del mercado municipal Y aquí andamos Andamos dando la vuelta Eh... Nada A ver qué se siente Se siente bien Andar en las calles de Dubái en moto Está pegriloso Porque los árabes son muy Como que... Yo pensé que en la Ciudad de México Eran muy... No sé qué palabra decirlo Son muy bravos para manejar En Dubái son peor No te dan chanza Se te atraviesan Los taxistas ni se digan Sí, tú... Hijo de la... Oye... Tranquilo, viejo Eh... Presión número uno Está muy brava la moto Yo pensé que iba a ser como... Iba a ser de carretera Iba a ser un poco más tranquila Más... Más como... Más mansita Pero no, es igual como si tuviera una moto Pero es no más que más pesada En cuanto le tocas Te avienta Y... Es obviamente más peligroso Porque es una moto pesada Donde me llega a caer Y me caiga en el pie Caminé Lo único que queda Es cortarte la pata Bueno, más bien Ya dejé de caminar Eh... Está peligroso, está peligroso Por eso me hace más seguro Una motocross Está livianita Donde le pisas y se va Pues la avientas No problem Pero... Es la experiencia El punto número uno Ahorita la seguimos contando más Estamos... Seguimos dando la vuelta Por las calles de Dubái Tranquilón Les comentaba Que... Yo pensé que no iba a ser tan violenta Hasta el momento de calle Pero... Que solamente las motocross Eran tan violentas Porque pues... Obviamente las motocross Se caracterizan Por... Tener mucho torque Pues... Porque son para brincar Etcétera, ¿no? Pero... La verdad me gustó demasiado Esta moto Es muy rápida Es lo único que sea Está muy violenta Pero... No pasa nada Nada que no podamos controlar Me gusta la verdad Ando pensando en comprarme una Me gustó demasiado Y andar en carreteras Tampoco he tenido la experiencia De andar en carreteras En Dubái es un poco Estilito más o menos De carretera Porque ya le... Es tramos largos Es altas velocidades Pero pues bueno Eh... La verdad muy bien Y aparte la experiencia Ander en Dubái O sea... No lo sé Está... No más eso Los taxistas son mis cabrones Se te echan el carro encima O sea... No te da chance Vienes tranquilón Disfrutando el paisaje Y te está pite 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 Pero... La verdad muy bien Me... 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 Estoy pensando Muy seriamente Comprarme Exactamente una de estas Una BMW Ese... E... Pues tal vez 1000 Pero este está perfecto 1250 Ahora si viene lo chido, vamos a ir a tirar rostro por las partes más turísticas o más exóticas de Dubai, bueno exótica no tanto porque no está tan, es alrededor de los rascacielos, pero la más exótica lo caro viene siendo para alrededor del bus Calipano, es lo más caro por allá, pero aquí es lo más como mucha gente, mucho turismo, miren, ya por su turismo está la playa, está la rueda de la fortuna esa, mucha gente viene a tirar rostro, así que nosotros venimos a tirar rostro el día de hoy, en esta motillo Voy a hacerle unos acelerones perro, capaz de irse el volto de la gente y luego si quieren subir, dale dale, y para bajarla va a ser el pedo, unos acelerones perro, dale más más, dale dale dale, dale esta haciendo emoción Hasta aquí mi reporte Joaquín Esta fue mi experiencia en moto Tal vez no les mostré mucho Porque no lo quería hacer aburrido Otra cosa que les quiero aclarar Mi canal no va a ser absolutamente Totalidad contenido de motos Solo quería enseñarles un poquito Mi experiencia porque de verdad A mi si me gustan las motos Mi hobby favorito es el motocross También quiero mostrarles yo Haciendo motocross también De todo un poco rutas El lodo, dunas, piedras De todo Para esas personas que me ponen ahí Que no nomás de motos Va a ser de todo También quisiera mostrarles Que me preguntan Muéstranos tu vida antes de estar con Dominguero También les quiero mostrar Les quiero mostrar mis trabajos anteriores Mis empleos También fui repartidor Tengo mi motito de repartidor Una Yamaha YB 125 Se las quiero mostrar Y si ustedes quieren También un día siendo repartidor Como yo lo era antes A mi me gusta muchísimo La mecánica Estuve metido en talleres De suspensión De todo Y pues muchas cositas Pero solo es O sea mi canal va a ser De todo un poco Para que no se me agüiten Bueno madre Fiesta GPI También les vamos a mostrar Fiesta Como no También les vamos a mostrar Fiesta Lo que ustedes pidan En los comentarios Déjenmelos Solo les quería informar eso Y pues nada Hasta aquí mi reporte Ahora si Joaquín Y nos vemos En el siguiente capítulo Muchas gracias por el apoyo Like Comenten Y suscríbanse Clican la campanita Y suscríbanse Y suscríbanse